Escuchemos parte de la declaración del Presidente de la Asamblea Nacional. Si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanas, subsecretarias, sírvese por favor leer el proyecto de acta de la sesión ordinaria del día martes 28 de junio de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 28 de junio de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Intinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 23 de junio de 2022. La cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se indicó comunicación suscrita por la Presidenta del Parlamento Indígena de América, diputada Cariel Alismar Aray Medina, mediante la cual remite el informe correspondiente a la segunda sesión plenaria del Grupo Parlamentario Indígena Venezolano. En el tercer punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán Pérez, Presidente de la Comisión Especial, para recopilar todas las enseñanzas y aportes del camarada diputado Darío Vivas, mediante la cual solicita una prórroga de 30 días para presentar el informe final. El Presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse 48 años de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. El Presidente designó una comisión de diputadas y diputados para acompañar a la delegación de la Embajada de la República Popular China, acreditada en el país, al hemiciclo de sesiones. Inmediatamente, confirió el derecho de palabra a los diputados Nicolás Ernesto Maduro Guerra, José Gregorio Correa y Rodolfo Sanz. Culminadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo de salutación por haberse celebrado el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. El Presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Ricardo González Alvarado, José Luis Pérez Talí y Juan Carlos Alemán. Culminadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. El Presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, quedando aprobado hasta la cápita del capítulo tercero, con excepción del artículo 12. Acto seguido, el Presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Jesús Faría Tortosa, quien solicitó el diferimiento de la discusión. Sometida a votación, la solicitud de diferimiento resultó aprobada. El Presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta a la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 30 de junio del presente año. Es todo, Ciudadano Presidente. Gracias, Subsecretaria. Antes de someter a consideración el acta, voy a dar 15 segundos para que cada uno de ustedes haga memoria de lo que escucharon del proyecto de acta que fue presentado el día de hoy. Ya estamos en un nivel superior, una fase superior, ya diría Federico Engels, de la disrupción, porque están hasta hablando por teléfono, mientras la subsecretaria está leyendo el proyecto de acta. Entonces, comienzan los 15 segundos para que hagamos un poquito de reflexión. Gracias, Diputado. Incorpórese, por favor, el voto salvado del señor Diputado. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del pasado día martes 28 de junio de 2022. Queda aprobada por unanimidad. Ciudadana Subsecretaria, por favor, si no se da lectura a la cuenta. Punto único de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. En cuenta. Siguiente punto. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Fernando Soto. Buenos días, Junta Directiva. Un segundo, el jefe de bancada de la oposición venezolana presente aquí, por favor. Un segundo, disculpe, diputado Soto. Un segundo, disculpe, diputado Soto. Históricamente quedamos en deuda con Fabricio. ¿Saben por qué? Porque los que lo asesinaron jamás pagaron. Disculpe, diputado Soto. Adelante. Buenas tardes. Por el Distrito Federal, Fabricio Ojeda, hace 60 años renunció a su puesto de diputado por el pueblo en virtud que era perder el tiempo estar en una institución que no cubría las expectativas del pueblo. Esa carta de renuncia es una autocrítica que se hace Fabricio Ojeda antes no haber comprendido la coyuntura de 1958. Yo creo que la situación más difícil del revolucionario no es pasar hambre, no es pasar sed, no es estar preso, no es estar exilado, no es estar en guerra. Más o menos por ahí hemos pasado. La cosa más difícil es ser autocrítico y en un momento atender sus responsabilidades. Yo he conocido dos autocríticos en la historia política venezolana. Fabricio Ojeda y el comandante Hugo Chávez se hicieron dos autocríticas ante nuestro pueblo. El resto de las que hemos tenido responsabilidad todavía queda. Hemos hecho individualmente, pero todavía nos falta ser autocríticos ante el desarrollo de los acontecimientos y ante los errores que todo revolucionario en un momento comete. Hay que ser como Fidel Castro, que una vez dijo luchar por elevar la producción de azúcar a 10 toneladas y no fue posible. Llegaron a 6 y medio de toneladas. Y todo el mundo empezó a comentar, Fidel llamó al pueblo. El responsable es el gobierno bolivariano y conmigo al frente. Y puso su cargo a nombre del pueblo cubano y lo ratificó hasta que dejó de pensarlo. Por eso esa carta es importante, porque Fabricio señala, primero esa carta fue leída en el cementerio general del sur, en la tumba de un martir nuestro. Un destacamento, oye, se me fue un poco la mano, un teto joven que estuvo allí, pues, asesinado. Y entonces ahí Fabricio Ojeda leyó la carta y después circuló en todas partes. En esa carta dice, esta situación precisa, después de analizar la situación, precisa de una transformación estructural que cambie el sistema formalista de la democracia por una efectiva realización de la misma. Es decir, que arrase con todo lo podrido, con todo lo injusto, con todo lo indigno de nuestra sociedad. Y por ahí sigue Fabricio Ojeda. 60 años después, en la América Latina y en el mundo, lo que hay es una rebelión popular contra el sistema de democracia burguesa representativa, establecido aquí por la ley Copey en Colombia por el Partido Liberal y Conservador. Y la otra forma es la dictadura militar clásica, tipo Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez o Pinochet. Eso está agotado históricamente. Entonces tenemos que entrar en la fase que está en la Venezuela. La democracia participativa, protagónica y decisiva. Por eso cuando yo escucho al presidente Nicolás Maduro, que nos ha tocado por cierto venir de una situación crucial y vamos a salir victoriosos por allí, cuando señala por lo menos al Partido Socialista Unido de Venezuela, de organizarnos en el uno por diez, es para eliminar esa intermediación de la burocracia, del tráfico de influencias, todas esas cosas. Solo la democracia participativa, protagónica y decisiva es fundamental. Y ser autocrítico, como fue Fabricio Ojeda y el comandante Chávez. Tenemos que aprender mucho, sobre todo la juventud. La juventud tiene que estudiar a profundidad este siglo XX pasado y este siglo XXI. No es posible entender esta situación si no estudiamos la generación del 28 y la figura de Pío Tamayo, José Pío Tamayo. Estudió la coyuntura del 23 de enero del 58, que hubo una crisis de poderes y la izquierda no supo de la libertad positiva, pese a que acumuló importante fuerza popular e importante fuerza militar. Yo estaba en ese proceso, no sabía, no conocía a Fabricio Ojeda. Mi contacto era Silvestre Ortiz Bucarán de la Resistencia de la Acción Democrática. Cuando aparece la figura de Fabricio Ojeda y Silvestre Ortiz Bucarán y la Junta de París, dije, oye, qué bailes doyos estaba metido. Y lo sabía. Entonces, es importante. Hay ya un tono de literatura testimonial sobre Fabricio Ojeda. Y hasta en un libro que yo publiqué por ahí, hago unas notas sobre Fabricio Ojeda. Pero es importante. El problema de la autocrítica, que era el ejercicio más serio de todo revolucionario. Bueno, gracias por todo y era lo que quería decir. Gracias. Siempre debemos rendir tributo a los grandes hombres de Venezuela. Fabricio Ojeda fue un insigne periodista, un insigne luchador, el verdadero presidente de la Junta Patriótica de Venezuela, cuando los representantes de la oligarquía estaban ya negociando en Nueva York la entrega del país a las transnacionales petroleras. Y luego fue, además del diputado más votado, como lo mencionó nuestro querido viejo Fernando Soto Rojas, fue el mayor ejemplo de dignidad, el mayor ejemplo de tesón, y el mayor ejemplo de rectificación y de denuncia del grave Estado y de la deformación al que estas oligarquías representadas en los partidos del estatus de la época había traicionado los ideales del pueblo del espíritu del 23 de enero de 1958. Como Fabricio, como Robert Serra, como Earle Herrera, como Darío Vivas, debemos mantener siempre en nuestros intelectos, en nuestra memoria, en nuestra capacidad de trabajo, como los ejemplos a seguir, como los ideales. Ser como Fabricio Ojeda, ser como Andrés Eloy Blanco, ser como Robert Serra, para poder ser buenos diputados y buenas diputadas. Honor y gloria a Fabricio Ojeda. No hay nadie más anotando el derecho de palabra. Se cierra. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvese a leer la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día. 1. Segunda discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley sobre la condecoración orden Francisco Fajardo. 2. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. Estado ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día, si no se manifestaron con la ciudad de costumbre, queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 1 del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley sobre la condecoración orden Francisco Fajardo. Es una vergüenza que en pleno 2022 todavía tengamos la ley con el nombre de ese genocida. Es de verdad indignante que todavía eso esté ocurriendo hasta hoy. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. Señor presidente, colegas parlamentarios. La Asamblea Nacional somete a consideración de la Cámara una ley derogatoria de una ley que contempla la condecoración orden Francisco Fajardo. Tuve la oportunidad, señor presidente y colegas parlamentarios, estaba ausente, cumpliendo otras tareas, cuando se aprobó en primera discusión. Y de verdad que el debate se desvió de la esencia, del espíritu y la razón de que la Asamblea Nacional someta a consideración de la plenaria esta ley derogatoria. Lo primero que voy a establecer es que esta condecoración es de la gobernación del Distrito Federal. Y si bien es cierto la constitución de 1999 eliminó dicha gobernación, no es menos cierto que la ley está vigente y es facultad del Parlamento Nacional derogarla. Pero cuando nosotros revisamos la condecoración, razones principistas establece lo siguiente. La condecoración orden Francisco Fajardo ha sido instituida para honrar la memoria de Francisco Fajardo. Es decir, así como se conmemoran hoy los 70 años de la renuncia de Fabricio, hace 32 años, en este mismo recinto, el extinto Congreso, legisló para honrar la memoria de Francisco Fajardo. Pero ¿cómo iba a honrar la memoria de Francisco Fajardo? ¿A quién iba a reconocer esta ley que derogamos hoy, destinada a premiar a quienes siendo venezolanos lo merezcan por sus servicios prestados a la ciencia, a la cultura, al arte, los méritos destacados o las eminentes contribuciones al desarrollo y progreso del país? ¿Qué clases de condecoración para reconocerles a ilustre venezolano sus aportes a la ciencia, la cultura y el arte? Por lo tanto, señor presidente, colegas parlamentarios, al solicitarle a esta Cámara que un acto de justicia social y de reivindicación de los derechos históricos de nuestro pueblo aprobemos la ley derogatoria, nosotros desde la Comisión Permanente de Política Interior abriremos una suerte de concurso sobre ilustres, eminentes venezolanos que le han aportado mucho a la ciencia, a la cultura y el arte para crear esa condecoración. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. ¿Queda abierto el derecho de palabra? Bien, se cierra el debate. Ciudadana, subsecretaria, por favor, sirva se dar lectura al proyecto de ley derogatoria de la ley de la orden Francisco Fajardo, artículo por artículo. Título de la ley, ley derogatoria de la ley sobre la condecoración, orden Francisco Fajardo. En consideración, aprobada. Siguiente. Disposición derogatoria, artículo único. Queda derogada en su totalidad la ley sobre la condecoración, orden Francisco Fajardo, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 34.632, de fecha 10 de enero de 1991. En consideración, aprobada. Siguiente, ciudadana subsecretaria. Disposición final, única. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, aprobada. Siguiente, ciudadana subsecretaria. Estado ciudadano presidente. Esto lo voy a votar de pie. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley derogatoria de la ley sobre la condecoración, orden Francisco Fajardo, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado este acto de dignidad que deroga una orden que otrora celebraba las acciones de un genocida en contra de nuestros pueblos ancestrales. Un abrazo y mi agradecimiento, diputadas y diputados. Ley derogatoria de la ley orgánica. Segundo punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales. Bien, subsecretaria, recuerde que en la sesión del pasado martes 29 dejamos pendiente un artículo diferido a la espera de redacción, me refiero al artículo 12, de manera que vamos a empezar por allí. Artículo 12. Las zonas económicas especiales se circunscribirán al desarrollo de los siguientes sectores y actividades. Uno, industrial. Comprende los sectores de producción de bienes, manufactura, agroindustria estratégica, exportación y reexportación, aeronáutica y energía en cualquiera de sus categorías. Dos, tecnológicos. Comprende la instalación de parques tecnológicos para el desarrollo y producción de sistemas, partes, componentes y piezas de las telecomunicaciones, informática y telemática, aplicaciones y sistemas informáticos, reciclaje de desechos sólidos y tecnológicos, actividades de investigación y desarrollo científico para la materia del espacio ultraterrestre, desarrollo de la ciencia y tecnología militar. Tres, servicios financieros. Comprende la instalación de la banca y servicios financieros bajo modalidad de régimen fiscal preferente. Cuatro, servicios no financieros. Comprende la instalación y producción de los sectores de logística para la prestación y exportación de los servicios turísticos, hotelería, recreación y entretenimiento. Cinco, producción agroalimentaria primaria. Comprende las actividades de producción primaria de los sectores agrícolas, pecuario, pesquero y acuícola, con fines de exportación y para concretar la soberanía alimentaria del país. El tipo de zona económica especial se definirá a partir de los rubros o actividades acá establecidos y de cualquier otro sector y actividad que se consideren necesarios para el desarrollo del país. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. Se crea la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales como instituto público de carácter técnico y especializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita a la Vicepresidencia de la República. La Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales contará con las prerrogativas, privilegios y exoneraciones de orden fiscal, tributario y procesal que la ley otorga a la República y tendrá su sede en la ciudad de Caracas. En consideración el artículo 16. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Competencias. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 17. La Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales tiene las siguientes competencias. Uno. Ejercer la gestión, administración, dirección, coordinación, control, supervisión e inspección de las Zonas Económicas Especiales de conformidad con lo previsto en el decreto de creación correspondiente y los lineamientos emanados del órgano de adscripción. Dos. Elaborar los proyectos del Plan de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en coordinación con los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de planificación, economía y finanzas, así como de aquellos con competencia en las materias relacionadas con las actividades previstas para la Zona Económica Especial. Tres. Colaborar con el Centro Internacional de Inversión Productiva en la evaluación de los proyectos de participación que sean presentados para operar dentro de las Zonas Económicas Especiales. Cuatro. Someter junto al Centro Internacional de Inversión Productiva los proyectos de participación que sean presentados para la aprobación del ministro o ministra del Poder Popular con competencia en las materias relacionadas con las actividades previstas para la Zona Económica Especial. Cinco. Contribuir con el Centro Internacional de Inversión Productiva en la evaluación del perfil empresarial de los participantes para desarrollar actividades económicas en las Zonas Económicas Especiales. Seis. Emitir la constancia participación en el desarrollo de actividades económicas en las Zonas Económicas Especiales. Siete. Realizar una evaluación anual sobre las estrategias y lineamientos generales de los planes de desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y presentar al órgano de adscripción las recomendaciones pertinentes a los fines de favorecer su cumplimiento. Ocho. Articular con los órganos y entes del Estado las facilidades, simplificación, celeridad y eficiencia administrativa necesarias para el correcto funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales. Nueve. Aprobar el convenio de actividad económica y, en caso de ser necesario, su adendum, previa autorización del órgano de adscripción. Diez. Velar por el correcto funcionamiento de un sistema de ventanilla para las Zonas Económicas Especiales que se encargue de unificar y simplificar los trámites que competen a los diferentes órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal, Municipal, relacionados con la operación de las Zonas Económicas Especiales. Este sistema estará integrado a la Ventanilla Única de Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Once. Coadyuvar, junto con el Centro Internacional de Inversión Productiva, al desarrollo del Plan de Promoción Estratégica de las Zonas Económicas Especiales. Doce. Crear y organizar en sus respectivas zonas de competencia las oficinas de las autoridades únicas de las Zonas Económicas Especiales y supervisar su funcionamiento. Trece. Articular con los órganos y entes de la República la implementación de las políticas que permitan asegurar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos necesarios para propiciar condiciones óptimas de desarrollo productivo en las Zonas Económicas Especiales. Catorce. Brindar asesoría en materia de zonas económicas especiales a los órganos nacionales, estadales, municipales y comunales que lo requieran. Quince. Adoptar las medidas que propicien la participación del Poder Popular en la creación y fortalecimiento de los sectores productivos destinados a desarrollar o ejecutar las actividades contempladas en esta ley, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comunas y movimientos sociales. Dieciséis. Recomendar a través del órgano de adscripción la creación, modificación o supresión de una zona económica especial. Diecisiete. Rescindir el convenio de actividad económica en virtud del incumplimiento de los requisitos de desempeño, metas, inversiones comprometidas y demás obligaciones, así como por las demás causales previstas en el respectivo convenio y en las leyes. Dieciocho. Llevar un registro detallado de las empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas, mixtas o comunales que ejecutan los proyectos de participación que hayan sido aprobados. Diecinueve. Presentar al órgano de adscripción informes trimestrales sobre su gestión, resultados y logros alcanzados por las zonas económicas especiales, así como los demás informes que les sean requeridos, de conformidad con las políticas y lineamientos dictados por el órgano de adscripción. Veinte. Recibir el informe de la Autoridad Única sobre la ejecución de las políticas, planes y proyectos de la zona económica especial que le haya sido encomendada. Veintiuno. Contribuir a la formación de las organizaciones de base del poder popular a través de programas que sean diseñados para tal fin. Veintidós. Las demás que establezcan el reglamento de esta ley. Estado ciudadano, presidente. En consideración. Aprobado el artículo 17. Siguiente. Epígrafe, patrimonio. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 18. El patrimonio de la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales estará constituido por 1. Los recursos que le sean asignados presupuestariamente para el ejercicio fiscal correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional. 2. Los bienes que para el cumplimiento de sus fines les sean transferidos por la República o sus entes. 3. Las donaciones que se hagan a su favor. 4. Las tasas y tarifas establecidas por la prestación de servicios por parte de la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales. 5. Cualquier otro ingreso permitido por la ley. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Consejo directivo. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 19. La Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales estará dirigida y administrada por un consejo directivo conformado por el superintendente o la superintendenta que lo presidirá y seis miembros principales con sus respectivos suplentes quienes serán de libre nombramiento y remoción del presidente o presidenta de la República. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Normas de gobierno. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 20. El vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva, mediante resolución, regulará las facultades del consejo directivo y del superintendente o superintendenta, así como las normas de convocatoria, quórum, funcionamiento y toma de decisiones del consejo directivo. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Normas de gestión, organización y funcionamiento. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 21. Artículo 21. Corresponderá al consejo directivo de la superintendencia nacional de zonas económicas especiales, dictar las normas relativas a su organización y funcionamiento, así como las que regulen la gestión de la superintendencia, previa aprobación del órgano de adscripción. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Atribuciones del superintendente o superintendenta. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 22. El superintendente o superintendenta nacional de las zonas económicas especiales ejerce las siguientes atribuciones. 1. Representar la superintendencia ante las autoridades administrativas y gubernamentales, instituciones, oficinas públicas o privadas, corporaciones, compañías, empresas u oficinas nacionales o extranjeras para los actos de coordinación y colaboración que tengan a lugar conforme a los fines establecidos en esta ley. 2. Ejecutar las decisiones que sean adoptadas por la superintendencia. 3. Cumplir las políticas generales de incentivos, operación, comercialización y administración de las zonas económicas especiales. 4. Celebrar los contratos o acuerdos que permitan asegurar el funcionamiento y logro de los objetivos establecidos para las zonas económicas especiales aprobado por el Consejo Directivo. 5. Formular y proponer al Consejo Directivo de la superintendencia las estrategias y alternativas de gestión operacional y comercial que permitan facilitar la viabilidad de la participación nacional o extranjera, pública, privada, mixta o comunal en las zonas económicas especiales. 6. Convocar y dirigir las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo de la superintendencia. 7. Presentar trimestralmente al órgano de adscripción un informe de gestión sobre el cumplimiento y alcance de las metas establecidas por las zonas económicas especiales, así como los demás informes que le sean requeridos, de conformidad con las políticas y lineamientos dictados por el órgano de adscripción. 8. Cualquier otra prevista en la ley y las normas de gobierno de la superintendencia. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Autoridad única. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 23. La autoridad única en las zonas económicas especiales es la encargada de ejecutar los lineamientos de las políticas, planes y proyectos señalados en el decreto de creación de la respectiva zona económica especial. Cumplir los deberes, atribuciones y facultades que establezcan el decreto de su designación, así como las que señale o delegue la superintendencia nacional de las zonas económicas especiales, conforme a lo previsto en esta ley y su reglamento. La autoridad única responderá ante la superintendencia nacional de las zonas económicas especiales sobre los avances y cumplimiento de las políticas, planes y proyectos que le sean encomendados mediante informes trimestrales o aquellos que le sean requeridos con anticipación a este lapso. En consideración. Aprobado. El artículo 23. Siguiente punto. Epígrafe de CIP Nación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 24. El funcionario encargado o la funcionaria encargada de ejercer la autoridad única en las zonas económicas especiales será designado o designada por el presidente o presidenta de la República. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Coordinación y consulta. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 25. La autoridad única de la zona económica especial implementará mecanismos de coordinación y consulta con la respectiva autoridad municipal y de representación comunal que formen parte de las áreas geográficas de la zona económica especial a los fines de ejecutar políticas de desarrollo conjuntas que favorezcan el logro de los objetivos de la zona. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Competencias del Centro Internacional de Inversión Productiva. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 26. A los fines de la presente ley, el Centro Internacional de Inversión Productiva ejercerá las siguientes competencias. Uno. Promover la captación de potenciales participantes para desarrollar actividades económicas en las zonas económicas especiales en coordinación con la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales y de conformidad con el Plan de Promoción Estratégica. Dos. Establecer condiciones, requisitos técnicos y procedimientos para la presentación, estudio y evaluación de los proyectos de participación. Tres. Evaluar el perfil empresarial de los potenciales participantes para desarrollar actividades económicas en las zonas económicas especiales en coordinación con la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales. Cuatro. Evaluar los proyectos de participación presentados por las personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como certificarlos para operar en las zonas económicas especiales en coordinación con la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales. Cinco. Evaluar las modificaciones a los convenios suscritos para operar en las zonas económicas especiales siguiendo el procedimiento establecido para la evaluación y aprobación de los proyectos de participación. Seis. Las demás establecidas en el ordenamiento jurídico. En consideración. Aprobado. Siguiente. Acápite. Capítulo 4. Incentivos para la inversión en las zonas económicas especiales. En consideración en la cápita. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Beneficiarios de incentivos. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 27. A los efectos de esta ley se consideran beneficiarios de incentivos las personas jurídicas que ejecutan proyectos de participación en las zonas económicas especiales y que hayan suscrito el respectivo convenio de actividad económica. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Incentivos fiscales y aduaneros. En consideración. El epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 28. Las personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas y comunales, nacionales o extranjeras que operen en las zonas económicas especiales podrán beneficiarse de los incentivos fiscales y aduaneros descritos a continuación. 1. El reintegro tributario de importación conforme al criterio que sea determinado por el Ejecutivo Nacional en el decreto de creación, cuyo procedimiento de determinación, verificación, certificación, pago y autoridad competente para realizarlo, se regirá conforme a lo previsto en la legislación en materia de aduanas. El reglamento sobre los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, así como las resoluciones que regulan la materia emitidas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en economía, finanzas y comercio exterior. 2. No aplicará este reintegro a los bienes de consumo final, a los que desplacen producción nacional ni a los que afecten los objetivos de la estrategia de sustitución de importaciones. 2. El reintegro tributario en materia de otros impuestos nacionales conforme al criterio que sea determinado por el Ejecutivo Nacional en el decreto de creación, cuyo procedimiento de determinación, verificación, certificación y pago se hará conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario, 3. Así como las resoluciones que para tales efectos sean dictadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior para los reintegros tributarios de las zonas económicas especiales. 3. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de las zonas económicas especiales establecerá mediante resolución el límite máximo del total de todos los incentivos otorgados para el desarrollo de los proyectos de participación en las zonas económicas especiales a los que hace referencia esta ley, 3. Con base en el monto recaudado por concepto de impuestos sobre la renta en el respectivo ejercicio fiscal anterior. 3. Estado ciudadano presidente. En consideración del artículo 28, aprobado. 4. Epígrafe. Ventanilla única para las zonas económicas. En consideración del epígrafe. Los trámites requeridos por las autoridades competentes relacionados con el funcionamiento y la operación de las zonas económicas especiales serán realizados a través de un sistema integrado a la Ventanilla Única con la finalidad de simplificar, unificar y automatizar los trámites. Para los efectos de este artículo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior deberá incorporar dentro del sistema de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, una plataforma tecnológica exclusiva para las zonas económicas especiales. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 30. Las personas jurídicas públicas, privadas, mixtas y comunales, nacionales o extranjeras, que operan dentro de las zonas económicas especiales, al momento de importar al territorio nacional aquellos insumos, materias primas, partes o piezas que, por su naturaleza o por su urgencia debidamente justificada, resulten básicos e indispensables para lograr la ejecución de su proyecto de actividad económica, contarán con los mayores beneficios que brinda la legislación en materia de aduanas y su reglamento referido a la admisión temporal para perfeccionamiento activo, de conformidad con las providencias que dicte la Administración Tributaria Nacional. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe. Epígrafe. Régimen tarifario. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 31. Las mercancías que procedan de las zonas económicas especiales, así como los bienes, sus partes y accesorios provenientes del exterior, que sean internados al territorio nacional para el consumo nacional, estarán sometidos al régimen jurídico aduanero comprendido en el régimen tarifario y legal que esté vigente para la fecha de su manifestación de voluntad o declaración de aduana. Todo esto conforme al destino aduanero que le otorgue el consignatario de las mercancías, de conformidad con las providencias que dictó la Administración Tributaria Nacional. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Instalaciones y coordinaciones para el transporte multimodal. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 32. En atención a las potencialidades de las zonas económicas especiales, se podrá instalar un sistema de corredores de infraestructura de transporte multimodal, terrestre, aéreo y ferroviario, con zonas de carga y descarga preferencial de mercancía. Para tales fines, la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales efectuará las coordinaciones necesarias para implementar, a través del Ministerio del Poder Popular en materia de transporte, la ejecución de las operaciones portuarias de carga, descarga, tránsito, transbordo, caleta, caleta, estiva, acarreo, arrumaje, almacenamiento, despacho y otras actividades conexas o inherentes a la movilización de los bienes o mercancías ajustadas a los objetivos de ejecución de los respectivos proyectos de participación para las zonas económicas especiales. Por favor, su secretaria, incluya el tipo de transporte marítimo que no está incluido, transporte multimodal, terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario. Una fe de errata allí. En consideración el artículo 32 con la errata agregada, la fe de errata en todo caso. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Incentivos educativos. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 33. La Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular, con competencia en materia de educación, ciencia, tecnología, innovación, turismo y comunas, creará centros de información e investigación que promuevan el desarrollo de un modelo de capacitación integral del talento humano que participa en las distintas actividades productivas y rubros priorizados desarrollados en las zonas económicas especiales. En consideración. Aprobado. Epígrafe. Inclusión en el catálogo de opciones de inversiones turísticas. En consideración. Diputado Oscar Rondero. Prevenido diputado, Jesús Faria. Sí, presidente. Para apoyar la inclusión del catálogo de opciones de inversiones turísticas, que en lo que respecta al Estado de Nueva Esparta, puntualmente implica un incentivo muy importante en el tema de la promoción del turismo, recreación y hotelería, que son la razón de vida del Estado por su condición de vocación turística. Primero, el Estado de vocación turística del país y, en consecuencia, es muy importante este régimen de incentivos que se está estableciendo y consideramos que es importante dejar constancia de ello, de nuestro acompañamiento y que la ley es definitivamente un avance para el desarrollo del Estado de Nueva Esparta. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Faria. Sabía que le iban a dar la palabra, pero eso vino ataviado con una vestimenta adecuada. Gracias, camarada presidente. La ley establece que el presidente de la República es el encargado de diseñar las políticas y las estrategias en función de la instrumentación de esta ley y de las zonas económicas especiales, por lo tanto. El turismo está contemplado acá como uno de los aspectos más importantes para atraer inversión, generar fuentes diversas de exportaciones, suprimir el rentismo, de tal manera que nosotros estamos considerando, además de la industria, la agricultura, los servicios financieros y los servicios no financieros, la tecnología, también el sector de turismo. Nadie más como la revolución bolivariana y el gobierno boliviano impulsando el desarrollo integral, lo cual implica también el despliegue de todas las ofertas turísticas para generar divisas a nuestro país y bienestar a nuestro pueblo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En consideración, entonces, el artículo 34. Aprobado. Siguiente. Epígrafe. Entidades bancarias y sistema financiero en la zona. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 35. La organización y funcionamiento de las entidades bancarias y sistema financiero cuya instalación sea autorizada para desarrollar el rubro de servicios financieros en las zonas económicas especiales, estarán sujetos a un régimen fiscal excepcional y preferente, de conformidad con las normas que dicte el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior. En consideración, diputado Luis Eduardo Martínez. Prevenido, diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Presidente, diputadas, diputados. Siendo este el penúltimo artículo que discutiremos y que aprobaremos de la Ley de Zonas Económicas Especiales, nos sentimos entusiasmados en expresar públicamente, frente a usted y frente al país, nuestra alegría por la aprobación de esta ley que es trascendental para Venezuela. Desde el primer día, no dudamos en apoyarla. Pública y privadamente, hemos reiterado que esta ley se convierte en un instrumento fundamental para la reactivación económica de Venezuela. ¿Potenciará la inversión nacional y extranjera? ¿Hará posible que en aquellas regiones donde se decreten... Orden, diputados, orden. Pasemos a un estado de bienestar generalizado. Nosotros queremos señalar que al aprobar esta ley, que confiamos sea por unanimidad, estamos demostrando una vez más que somos capaces, cuando se trata de los supremos intereses de la Nación, de entendernos y de marchar juntos. Esperamos que, tal como lo establece la ley, lo acaba de recordar el diputado Faría, en los próximos días se decreten las primeras zonas económicas especiales. Si me lo permiten, porque estamos aquí, creemos que de las muchas entidades que reúnen las condiciones, Aragua pudiera ser una de ellas. Gracias. Gracias. Mucho cuidado con los carritos de helado, diputado Martínez. Mire para los dos lados. Deja en el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Sí, gracias, presidente, colegas diputados. Para nosotros es una alegría ver que los diputados que sí leyeron la ley, que sí la estudiaron, entiendan el espíritu de esta ley. Por eso le agradecemos profundamente que sea un espacio para el consenso nacional. Esta ley viene a seguir modelos exitosos en países como China, en Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Alemania, donde se demostró que más allá de Japón, más allá de que hubo un plan económico de desarrollo, uno de los eslabones y de las columnas fundamentales para el apalancamiento productivo fue las zonas económicas especiales. Es por eso que, en el marco del gran espíritu del consenso nacional, antes de que se apruebe esta ley, le damos las gracias a todas las federaciones económicas, a todos los gobernadores, alcalde, a la Comisión de Economía y Finanzas, porque esta ley va a permitir crear la confianza, las garantías, todo el marco jurídico que va a permitir que las zonas económicas especiales se conviertan definitivamente en un instrumento fundamental de reimpulso y columna para la transformación económica y la nueva época de transición a nuestro modelo económico, que es el socialismo bolivariano con características venezolanas. Muchas gracias. No se le olvide pedir la zona económica especial para la guayra, diputado Maduro Guerra. Siguiente punto en consideración, el artículo 35. Ha aprobado. Siguiente. Epígrafe, libre convertibilidad. En consideración el epígrafe. Ha aprobado. Siguiente. Artículo 36. La actividad económica que se desarrolla en las zonas económicas especiales, sin perjuicio de garantizar la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela, se regirá por un sistema de libre convertibilidad, así como por planes de financiamiento ofrecido por instituciones bancarias especializadas para el desarrollo de la economía real y productiva. De conformidad con las normas que dicta el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior. En consideración el artículo 36. Queda aprobado. Siguiente punto. Ya va, su secretaria. Siguiente punto. Disposición transitoria única. Las zonas económicas especiales creadas con antelación a la entrada en vigencia de esta ley deberán ser evaluadas por el Ejecutivo Nacional a los fines de determinar su viabilidad y, de ser el caso, suprimirlas o adaptarlas mediante sucesivos decretos al régimen de organización, administración y funcionamiento previsto en esta ley en un plazo no mayor a 180 días. En consideración la disposición transitoria aprobada. Siguiente. Disposición derogatoria única. Se derogan los artículos relacionados con las zonas económicas especiales establecidos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la patria publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre de 2014. En consideración la disposición derogatoria. Aprobada. Siguiente. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración la disposición final. Aprobada. Siguiente. Estado ciudadano presidente. Las queridas diputadas y los queridos diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por mayoría calificada evidente. En consecuencia se declara sancionada la ley orgánica de las zonas económicas especiales y se remite de inmediato a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de su análisis constitucional para ser enviado al Ejecutivo a fin de que sea emitida por el Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes y ya más temprano que tarde se empezará a ver lo que significa en un proceso de socialismo bolivariano como el que estamos construyendo todas y todos, el establecimiento de zonas económicas especiales. Gracias diputadas y gracias diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Es todo ciudadano presidente. Se levanta la sesión. Un abrazo a todas y a todos. Felicitaciones por la sesión del día de hoy. Y así fue sancionada la ley orgánica de zonas económicas especiales. La misma tiene por objetivo regular la creación, organización, funcionamiento y administración de estas zonas especiales. Su área de desarrollo, encadenamiento productivo, beneficios económicos, seguimiento y evaluación. Una ley que fue iniciativa del diputado Nicolás Maduro Guerra y que a su vez fue fortalecida por el diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional. Un nuevo modelo económico acorde a las exigencias del país que viene a romper ese bloqueo económico y que busca ratificar además los conceptos de soberanía, solidaridad y seguridad social. Pues esto era parte de lo que se presentó el día de hoy ante este Parlamento Nacional y cuando son las 1 y 28 de la tarde damos fin a esta sesión ordinaria del día de hoy.